Adivinen que yo tengo aquí A que ustedes no saben lo que yo les traigo por aquí Si ustedes no han visto el título del video No saben lo que yo les tengo aquí La Apple TV Buenos días amigos suscriptores de YouTube Hoy vamos a ver el unboxing del Apple TV Y vamos a hablar un poquito más de lo que es eso Si nos da el tiempo vamos a configurarlo todo Y mostraré la configuración y el setup Después de que salga el logo de Maciano Phone Bueno mi gente como les prometí Aquí tenemos el Apple TV Esta es la tercera generación Este es el nuevo que salió también junto con el iPad Yo les mostré y les dije que le iba a hacer el unboxing Aquí se lo tengo Si vemos de este lado de frente Nos enseña el diseño del Apple TV Un diseño bien cúbico, bien pequeño De este lado tenemos el Apple logo El logo del Apple, la manzanita muy famosa De este lado tenemos lo que es el Apple TV La descripción, una de las cuantas cosas te dice Que ahora podemos ver películas desde nuestra televisión Alquilándolas desde iTunes Una de las cosas Ey el precio Déjame dejarlo ahí Ese es el precio que cuesta 99 dólares De las cosas que podemos hacer es ver películas en alta definición Hacer el Airplay que yo les voy a demostrar lo que es Que es cuando tú reproduces lo que tienes en tu iPad, iPhone o iPad Touch a la televisión De este lado tiene algunas de las cosas nuevas que trae Que tú te conectas por Wi-Fi, HDMI cable y 1080p Esto es lo que marca que es la tercera generación Porque la segunda generación es solamente 720 Para lo que me tengo de mi cuchillo que yo usé para unboxing de la JB Car Compré esto que es un poco más fino, ustedes saben Vamos a ver si le hacemos el unboxing Como ustedes saben Apple siempre trae sus productos en este plastiquito Marca la calidad de lo que es un producto Apple Como pueden ver, bien sencillo De esta manera lo podemos abrir Y lo primero que trae es el Apple TV Lo primero que vemos Que no es realmente una televisión Solamente es un aparato que se lo conectamos a la televisión Ustedes saben y ahí podemos ver Todo igual como si fuera desde el iPhone Y alquilar movies Este es sencillo con su otro cover aquí Aquí nos muestra una cuanta de las especificaciones Este Apple TV no trae el procesador del nuevo iPad Que es el AX5 Este procesador que viene con este Apple TV Es el AX5 Como les dije, se puede conectar una red inalámbrica De este lado tiene... Vamos a ver si aquí le mostramos Como pueden ver, por aquí es bien claro todo Por aquí se le conecta el cable de la corriente Por aquí se le conecta el cable de alta definición Por aquí se le conecta un USB bien pequeño No sé cuál USB es Este es para conectar a la computadora El cable de audio Y el cable de internet En caso de que no tengamos internet inalámbrico Por ahí es donde se le conecta el cable de internet Vamos a poner esto a un lado Para ver lo otro que es la otra cosa que necesitamos Aquí tenemos el control remoto Para controlarlo desde la comodidad de su asiento Bien, con otro empaque bien de mucha calidad De aluminio como casi todos los productos de Apple Que raro que no es Touch Si no es diferentes botones Oh Uy, pues está controlando la computadora mía Que automático Vamos a darle al play Uy Controla ambas computadoras La Apple que tengo aquí Y la que tengo aquí al lado de mí No es muy bueno Porque si yo quiero solamente Darle play aquí Se da en play la 2 Bueno Bueno, este es el control Como pueden ver No solamente controla el Apple TV Sino que controla cualquier otro producto Apple Cuando viene a ver se prendió el iPad por ahí Seguimos viendo Y lo otro que trae es el cable El cable de la corriente Como les dije Un cable universal Deben seguir viendo por aquí Y el librito también empacado Que es el manual No todos los productos traen Pero me imagino que este sí es necesario que traiga uno Trae los stickers Formación importante En todos los idiomas Este es el librito más importante Que aquí tenemos El manual de cómo configurarlo Cómo conectar todo El precio de este aparato 99 dólares Estaba viendo el precio en España Y son 109 euros Un poquito más caro Esto aquí cuesta en Estados Unidos Cuesta 99 dólares No tengo información ahora mismo De cuánto cuesta en México Pero si alguien me deja un comentario aquí Yo puedo saber Señora, como ya les mostré Este es el Apple TV Yo que solamente quería mostrarle el unboxing Ahora vamos a ver Cómo la podemos configurar Y mostrársela funcionando Lo único que... Necesitamos una televisión Para demostrarle eso Esto ha sido todo por este video Solamente quería mostrarle el unboxing Necesitamos una televisión Para yo mostrarle el funcionamiento Y nada Suscribanse Si ustedes quieren ver Si yo voy a conseguir una televisión Para demostrarle la configuración Y cómo funciona Esto ha sido todo por hoy De manitos arriba Si no se han suscrito Suscríbanse a este video Y lo veo en la próxima Marciano Font Cierra la sección Gracias por ver Kalo Gracias por ver el video.